Bueno, y ya estamos aquí. Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a Alpha Gaming, de nuevo. Y bueno, muchos ya me conoceréis, aunque como veis estoy un poco cambiado, ¿vale? Han pasado ya cuatro años desde que no he hablado con vosotros. Hace un montón de tiempo, tío. Yo qué sé, se me hace hasta raro comentar ahora un vídeo y... O sea, pensaba que nunca volvería a hacer esto. Y la verdad es que estoy muy contento de volver y bueno... Básicamente, este vídeo es para explicaros qué ha pasado durante todo este tiempo. Porque dejamos de subir vídeos y todo eso. De fondo, por cierto, tendréis supongo que un vídeo de Black Ops 3 de Zombies. Ya que, bueno, no es nada de otro mundo. Solo para que picáis zombies que se los gusta un montón de fondo. Ya que, bueno, ahora básicamente me he pasado un montón de tiempo pues... Jugando al LoL, yo qué sé. O sea, ya empecé a jugar al LoL antes de dejar el canal, ahora unos cuatro años, tres años y poco. Y bueno, he dedicado mucho tiempo jugando al LoL y bueno, ahora soy diamante. Y si me dedicara más tiempo pues llegaría a más. Pero básicamente lo que os vengo a comentar en este vídeo es qué pasó con el canal, quiénes somos ahora porque algunos, como lo habéis visto en el sketch, los hemos matado, vale, los hemos liquidado. Y sobre todo también sobre qué vamos a subir, vale, porque nosotros tenemos básicamente suscriptores de zombies y es un poco difícil introducirles un nuevo juego a gente que esté acostumbrada a una cosa y que del canal ya le gusta solo eso. Entonces será un poco difícil porque nosotros tenemos subs básicamente de zombies y yo de zombies estoy un poco desenganchado y ya diré por qué. Seguirá habiendo zombies en el canal pero no tan seguido supongo. Y aparte os voy a explicar también un poquito el sketch que hemos hecho, que lo pondré por aquí. Por si tenéis alguna duda o cualquier cosa. Bueno, empecemos con qué pasó con el canal. Hace unos tres años y medio o así que dejamos el canal inactivo. Esta es la verdadera historia, no la del sketch. El sketch era una parodia que intentamos hacer con un poco de gracia y no sé por qué nos hacía ilusión volver de una manera especial para que lo vierais todos. Y bueno, lo que realmente pasó fue que había una falta de desmotivación muy fuerte por mi parte porque veía que lo que hacía no me llenaba y no estaban gustándome mucho los vídeos que hacía. Y me rayaba y me desmotivaba ya que esto en teoría es un canal comunitario y yo era básicamente el único que subía vídeos al final. Era plan de en una semana se tenían que subir siete vídeos porque antes subíamos un vídeo y yo era el único básicamente que subía vídeos. Entonces pues era un poco agobiante y rayante. Y aparte de eso pues no sé, básicamente falta de tiempo, me centré más en los estudios, ya no jugaba tanto zombies y me dejaba de gustar un poco. Bueno, ahora os voy a explicar un poco quiénes son los que estamos hoy ahora en el canal. ¿Vale? Somos básicamente el Ventus que estaba antes en el canal, que si sois antiguos subs ya lo tendríais que recordar y ya tendríais que saber quién es. Estamos el Raid, que es el nuevo integrante del canal, que también está por ahí en el sketch metido, ¿vale? Pero no se le ve mucho. Básicamente un amigo mío desde hace bastante tiempo, lo conocí por internet, en el Modern Warfare 3, creo. Bueno, cuando jugamos a la Play y todo. Y hemos seguido manteniendo el contacto y bueno, yo le enseño a jugar al LoL hace bastante tiempo y ahora se ha vuelto bueno. Y ahora es básicamente con él que juega al LoL. Así que se encargará de subir el LoL conmigo y bueno. Los vídeos de LoL explicativos ya vendrán más adelante, no os preocupéis. Después somos estos dos, yo, que básicamente voy a subir lo de siempre, o sea, será un Zombies. Y intentaré volver a meterme un poco más en los Zombies, ya no es lo mismo que antes, pero no sé. Poco a poco se me irán 40 días para meter Zombies en el canal. Una cosa que podéis hacer vosotros para que subamos más Zombies es, tenéis que ponerme en los comentarios, aparte de darle a like al vídeo, le tenéis que poner en los comentarios al Raid, que se compre el Black of Tress, entonces ya podréis jugar con él y jugar un montón más. Y me sabré hacer las cosas, que ahora mismo solo sé hacer las cosas en The Rise and Drag, que creo que se llama así, y Shadows of Evil. Y de lo otro, os lo juro, que me parece que en el mapa este de Zetsu no Shima he jugado dos veces, y en el Goroth Proby aún no he jugado, porque quiero subir el primer vídeo en Goroth Proby sin saber yo nada, por eso no he jugado básicamente. Y eso, me tenéis que poner en los comentarios que el Raid se compre en Black of Tress, así yo podré jugar con él y habrá más Zombies en el canal. Así no tendré que jugar solo y estaré más motivado. Aparte de eso, en el canal yo también subiré Hearthstone, supongo, o sea, soy bastante bueno en Hearthstone y puedo llegar a subir algo, pero seguramente, o sea, depende de lo que me pongáis en los comentarios. Ponerme en los comentarios si queréis Hearthstone y Battlefield 1, bueno, Battlefield 1 seguramente habrá algo, porque tengo muchas ganas de jugar ese juego, y básicamente eso. Como último integrante del canal tenemos a nuestro amado Breaker, ¿vale? Que ya no sabemos ni cómo se llama, yo lo seguiré llamando así. Y va a subir, bueno, es que no sabemos muy bien lo que va a subir, porque tenemos un poco de dilema mental, ya que su capturadora, pues, es la vieja y graba 720 y no me gusta subir vídeos de esos, y aparte sería un rollo apuntarlo o todo así, que al menos hubiera que traer los vídeos a mi casa y todo. Así que de momento no sabemos cómo hacerlo, pero lo que sé seguro es que también que traerá League of Legends conmigo. Y Zombies, si no, pues vendrá él a mi casa y me enseñará a hacer las cosas, y básicamente eso ya veréis en el próximo vídeo de Corozcoro que vamos a subir. Que, bueno, por último, Alventus, que ya lo habíamos mencionado antes. Él lo que va a subir va a ser parodias, como lo que habéis visto en el sketch, pues eso. Blocks, también supongo que subiremos un poco con él, y subirá juegos en plan a lo random, como el nuevo juego, este tipo de first time que ha salido, el de Elder Scrolls Legends. Y él también va a ser el que edite todos los vídeos, así que sean chocos de editar, que no puedo hacer yo. Y él se encargará de eso, básicamente. Después ahora vamos a pasar a explicar un poco el sketch, ¿vale? La historia principal del sketch era que un zombie me venía a casa, me bajaba los plomos, ¿vale? Muy listo el zombie. Y después de bajarme los plomos, lo que hace es yo, cuando voy a subir los plomos otra vez, para volver a ponerme a grabar el vídeo de Moctezed, que tenía que subir el mismo día, el famoso vídeo que tenía que subir el mismo día, que subí el último, me pega en la cabeza, entonces ya me secuestra, y pues paso inadvertido durante el canal, por la falta de atención de mis amigos y los compañeros del canal, hasta que consigo matarle, con un boi en la cabeza, se ve el dibujo que está ahí pegado a un árbol, y al final me vienen a buscar nada a mis amigos, cuando se acuerdan de mí no les queda el video del partner, que realmente nunca llegamos a tener partner, ¿vale? Pero a la pareja es así. Y me vienen a buscar, y al final, pues, cuando ya estoy medio decente, pues me encierran en el cuarto y otra vez a grabar. Y aquí estamos, grabando, y los encuentro puta ahí, pues, mira, aquí encerrado me tienen. Bueno, eso ha sido el sketch, y bueno, más o menos el vídeo ya se está acabando, no tengo mucho más que deciros, creo que os lo he dicho todo y está bastante claro todo. Ponerme en los comentarios cualquier sugerencia de juego que tengáis, o cualquier cosa, porque, a partir de las cosas que tenemos en mentes, pues si vemos comentarios que también podamos traer juegos nuevos, o cualquier cosa que podamos hacer posible y a vosotros os guste, pues, por nosotros encantados. Y, bueno, ahora veréis que vamos a meter unos cuantos vídeos explicativos en el canal, que a lo mejor no son tan entretenidos, pero a partir de que metamos, por ejemplo, un vídeo explicativo del rol, uno del gesto, y el de zombies ya no será inexplicativo, porque no hace, o sea, ya había zombies en el canal, pues, perfecto. Eso ha sido todo, en serio estoy muy contento de volver, con muchas ganas. Si me veis que he estado un poquito triste hablando, es porque me he puesto hasta sentimental diciendo todo esto, y, en serio, estoy con muchísimas ganas y tengo muchas ganas de volver a subir vídeos y ver cómo reaccionáis, sobre todo, a ver qué pasa con todo esto y a ver si podemos llegar a ser un gran canal. Así que, compartir por las redes sociales que hemos vuelto, decir solo a vuestros amigos si erais subs en común. Y no tengo nada más que deciros, en serio, sois lo mejor que me ha pasado en YouTube. Todo el apoyo que me mostrabais cada mes con los comentarios de vuelve, por favor... No sé, ya ganas de alma. En serio, y bueno, ya está, esto ha sido todo. Like favoritos y nos vemos en el siguiente.